Creativos, servicios gráficos, diseños e impresión, rapidez, más diseño, más tecnología, OXE tradicional y digital, también seguimiento integral, desarrollamos tu producto de principio a fin. Creativos, di la A a la aceita en gráfica, en El Calafate, Puerto San Julián 360. CMT va a seguir estando por supuesto al lado de cada evento cultural, así que el mes que viene vamos a estar con todo y ya anticipando como veíamos recién lo que va a ser una nueva velada patriótica. Ahora desde Optica Wind vamos a presentar el clip de imágenes, el último en este mes de abril, la semana que viene vamos a dar a conocer al ganador, tenemos muchos postulantes este mes, algunos que ya se atribuyen el premio, pero lo vamos a revelar recién la semana que viene. Ahora vemos el clip de imágenes, vamos a la pausa y ya venimos con el último bloque. ¡Suscríbete al canal! Y se termina la noche, y se hace de día, y yo quiero seguir estando en tu compañía. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para poderte tener. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para poder estar contigo otra vez. Si hay que saltar un muro en lo salto, si hay que escalar una montaña al escalo, si hay que caminar en la calle yo camino, estar con vos es mi destino. Si hay que saltar un muro bien alto, si hay que escalar una montaña al escalo, si hay que caminar en la calle yo camino, solo para que tú estés conmigo, estés conmigo como la otra vez. La creación de la cabeza a los pies, estés conmigo como la otra vez. Doña Antonia, cada día nos renovamos con un menú diario. Los domingos, asado y pollo a la parrilla, y por supuesto, nuestro auténtico locro norteño. También tenemos pizzas, empanadas y el más famoso sándwich completo de milanesa de carne y pollo. Contamos con el delivery más rápido. Doña Antonia, llamanos al 495-187 o por mensaje de texto al 02966-1554-0260.